Vete muchacha, vete, tú vete, ¿dónde? ¿dónde? A ver, a la... ¡Ey, ey! Oye gallo, acá hay 500 pesos más muchacho para este torneo de mano Ya son mil pesos más Acá están 500 pesos más Mi compa Llaverito quiere que se enfrenta a la gente Vete mija, hay mil pesos más Hay 500, ya son mil pesos, vete, vete mija Vete, 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 ella, vete mija, vete No está muy grande, miren, se llama Pimpón Vete mija Vete mija, vete, vete Véngase, véngase mija Llegó una valiente de esta la Mi compa Llaverito, señorita, ¿cuál es su nombre usted? Michel Michel de Dogato, ¿está un sucio en casa? Sí, sí, sí Esos muchachos, y usted, la primera valiente, ¿cuál es su nombre señorita? Gabriel 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 Después de que le ponga el Pimpón, ¿quién sabe qué suceda? Esos muchachos, ha hecho muchas travesuras, señores y señores Ya le dio a muchos muchachos, el señor ya pimpó a él Aún la violó y está embarazada Y hay doscientos pesos más, por eso se acaba de decir Gallo Por eso se acaba de decir Doscientos pesos más de Avel Flores De la flaquita, vengase No, ahorita entra, no se preocupe Muchachos, ese es lo que se llama Pimpón Se va a llevar mil doscientos pesos Y dio una gorra de pata del señor Abier Barriga De rancho Barriga Así es que, amigos, califiquen él, muchachas Mira, ahora sí Vengase, muchachas, vengase Vengase, muchachas, vengase, vengase Vengase Mira, qué bonitos ojos tiene esta muchacha Hasta lo que se esconde detrás de una vitrina Señorita, buenas tardes Señora, un placer, señorita Qué guapas, ¿eh? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Y usted? ¿Corre? ¿No lo vamos? Ana Paula, está nerviosa, tranquila Quítese los dedos, ahorita que le tengo que ver Señoras y señores Y nos vamos con la primera muchacha Hay mil doscientos pesos Una gorra de rancho Barriga Y ustedes van a salir ganando, señoras y señores ¿Cuál vamos a la que acumule, gallo? ¿Cómo a lo que se acumule? Vente, mucha gente Quiere soltar billete Señores de las cámaras La señorita dice que por favor no graben Ahora, mejor, muchachos, no es cierto Muchachos de las cámaras de filmación ¿Quién? Primero tú, hija Vengase usted No tenga miedo Vengase, usted trae bota y todo Vengase Aparte, trae su blusa de mantel de mesa Vengase Señoras y señores Mija Si tú fueras... Ustedes no se vayan a ir Nada más, Ricardo, ese tantito por ahí Pare, hijita No me corra a nadie Mija Si tú fueras jineta de caripeo ¿Cómo te gustaría llamarte? ¿Cómo, mija? ¿Cómo, mija? ¿Algún nombre así, ferrón, impresionante? La picocita de mi choca ¡Vamos! Hola amigos Señoras y señores Amigos de la banda ¿Quieres el chaleco? O si chaleco Sí, póngase el chaleco Por si las bocas paramédicos Estén al pendiente Póngase Cientos pesos más Así se vive Así se disfruta La fiesta grande El grano de Michoacán Hoy por hoy Con mucho respeto El estado más tan pequeño De la República Mexicana ¡Qué señal! El hombre de Michoacán El hombre de Michoacán El hombre de Michoacán Señores y señores Señorista Imporce que la brasa En el norte de Michoacán Luz The impresionante La glana de Michoacán ¡Gracias! 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 Señorita, ¿qué es lo que le duele? ¡Nada! ¡Nada, nada! ¡Híjole! ¿Qué se siente montada a ping-pong? ¡Nada! Ya no siente nada... ...ni las manos, ni los pies, ni la cabeza, ni la leva, ni nada... Que es normal y que es normal... Señoras y señores, regálenle fuerte el aplauso a la primera participante, Chino. El Chino, el Chino también. Hay que echarle, vente, vente. Vente, don Antonio Magallo, tira de acá, se ve mejor el toro. Yo mejor te echo el toro de acá, gallo. No te vaya a pasar lo que a un amigo que conozco, habló el otro día allá en el rancho. ¿Verdad, tío? Ahora le puedes al guío, barriga, le pongo a Tache, le mando un saludo, muy cordial. Bueno, siguiente participante, ¿dónde están las otras muchachas? ¿Ya corrieron? Ya corrieron. Oiga, por acá la tengo, gallo. Es una de los moratos locos. No, a todos. ¿Dónde están? Mira, hay otros 100 pesos más. ¿Dónde está la muchacha que vino de este lado, la que traía la chavarra de los fríos? ¿Dónde están? No, aquí están. Aquí no se raca. Señorita, su pantalón ya está roto. No me vaya a ocultar. Salen. Quítese a la chavarra que no se vaya a ensuciar. Chino, que no se vaya a ensuciar, chico. Vámonos. Cacahuates, cacahuates. Señoras, hay mucha gente en el cajón. La verdad, hay mucha gente en el cajón que no tiene nada que hacer. Vámonos para abajo, por favor. Chino, 300 pesos más. Adelante, Chino. Entreviste a esta muchacha. Bueno, lo más importante es que nos diga cómo se sienta esta tarde. Perfecto. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿De Phoenix, Arizona? De Phoenix, Arizona. Y un saludo para toda la gente que viene con ahí. Y a toda la gente de Phoenix. ¡Vivieron, chicas! Dice la barrigata, la chica más gritona. Vamos a ver, se está colocando ya ahí el casco protector. Y vamos a ver si la monta quiere dedicarla a alguna persona en especial. Usted me dice así que quiere dedicar la monta. ¿Algo quieres comentar con su inglés, en español, en Tabasco, como tú no sabes, Alvaro? ¿Cómo? Yo no lo pierdo, Alvaro. Pero venga, si el señor de Reza, ¿alguien? ¿Qué dijo? ¿Qué riva? ¿Hay arriba de mil pesos? Chino, te dijo, qué guapo estás. No te lo dices, Chino. No me digas que está allá, cabrón. No me digas que está alvaro. No me digas que está alvaro. No me digas que está alvaro. Bueno, vengase, vengase. Bien, el destino de San Isona, señores, y vamos a ver cómo la gente de Estados Unidos también quiere probar lo que es montar un toro de reparo. Es un toro, chico, un toro, un toro todavía. Es muy complicado, con mucha fuerza, pero sí se adquiere de elasticidad y de mínimo. Híjole, pues a faltar la salida. ¡Vámonos! Amigos de la banda, una vez muchachos, arranquense con el zoom. Cuando el castillo de Sotocco está presente en el zoom. ¡Vámonos! 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 ¡A ver qué es lo que me pinta el cobrador! ¡Ay, los diálogos especiales, caras de dinero! ¡O por caras de los cobrados de hierro! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, aterrizó Tierra Mexicana. Señorita, ¿qué se siente con tal tiempo? ¿Qué dijo? ¿Cómo puedo traducir, señorita? No. A ver, señorita, ¿qué es lo que le duele? La cintura. Mañana le baja, señorita, no se te conteste. Salve, muchachos, regálenle fuerte el aplauso a San González, regárenselo. A la gente que viajó desde la Unión Americana, señoras y señores, de verdad, yo me voy a quitar el sombrero, gente bonita, por todos ustedes, la gente que viaja desde la Unión Americana, y les voy a decir algo muy importante, que no se olvidan de sus raíces, que no se olvidan de este pueblo bonito que es México. Regárense un fuerte aplauso a mis amigos que viajaron desde la Unión Americana, regálense lo parejito. A su hijo, señor, ¿cómo se llama? Jesús Mateo Tellez, ahí está, amigo. Póngase de pie, amigo, de mis hermanos del señor, reciban un saludo. Que Diosito me los bendiga, gente hermosa michoacana. ¡Arriba, michoacana! Bueno, carajo, viene la tercera participante, ¿de dónde vienes, amiga? De Morelia, oye, algo que pase por tu mente en este momento. No pasa nada por su mente, adelante, por favor, ahí está mi tonta, el gallo, vénase. Vénase a hacer su hombrero, vénase para acá, vénase para acá. Dígame, soltera, viola, divorciada. Soltera y busca, no, y yo, bueno, vénase para acá, vénase, señorita, vénase. Esta es la única, vénase. Vénase, mija, ¿usted ya vio de qué se trata? ¿Usted también viaja desde la Unión Americana? Usted es de Morelia. Qué bonitos ojos que dice, ¿eh? Un gusto receto. Señoras y señores, la gente de Morelia, ¡hay gente de Morelia! Gracias. Una, pero bien. Dos. Gracias, muchachos, por seguirme la huella rancho barriga, señorita. ¿Usted ha visto cuando van a los careteos cómo hacen sus armadas los jinetes? ¿No? ¿No ha visto? A ver, tú, jinete, enséñale cómo se percina, enséñale cómo se percina. Y la precha, ¿no? Híjate, 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 fíjate, 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 señorita, fíjese, señorita. ¿Qué pasó, muchachos? Ahora, guarda en orden, mis amigos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? Ya hay gente que no hay una divertencia pero a alguien tiene problemas con cópia y bien se despide con suerte. Ahora, muchachos, señoras y señores, señorita, ¿cómo va a ser el lomojo de Filete que se pierde? ¿Qué pasó? 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 de bailar, ¿sabes zapatear? ¿no? ahorita es el 6 muchachas de la banda póngale por allá su besito vámonos a reírse mis amigos todo listo y todo preparado vámonos ¡vámonos! ¡sáquese un pasito bailador, pegador ¡sáquese! 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 ¡eso! ¡eso! ¡eh! 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 ¡regálenle la prosa a esta muchacha! ¡regáleselo! ¡eso! ¡sienta el ritmo! ¡sienta! ¡reírquese! ¡eso! ¡eso! ¡vámonos! 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 Vista y prepara la lucha que se llama La Taranta No sabe ni en la que se me dio Ayúdenla, por favor, ya no sabía los demás No sabía que se llama Silbona Es el rancho de la vida, vamos a ver En el servicio de salado, mi hijo En el servicio de la tierra, que son las viejas En el servicio de la tierra, que son las viejas Señorita, ¿qué se siente multar al pimpón? Y el perro. Oiga, aquí entre los... ¿Quién está más feo? ¿El pimpón o su novio? El novio, ¿verdad? Sí. El novio. Señoras y señores, le gana una oferta a profe a esta muchacha valiente que viene de Poderio de Inchecar. Le gana eso. ¿Quién sigue? Sigue conmigo, ¿verdad? Véngase. Véngase, falta una. Falta una, rapidito. Véngase, falta una. Véngase, mija. Señorita, suelte al novio. Ey, señorita. Véngase, señorita. Véngase. ¿Qué creen lo que le está diciendo? Dígase los textos. No, véngase. Véngase, señorita, véngase. Véngase el casto. Píntese el chaleco, señorita. ¿Cómo está el grito de todas las chicas guapas? ¡Eso, muchachos! ¿Cómo están? ¡Los borrachos locos! Todavía los veo derechitos, mis amigos. Es derechito, derechito. Gracias a la gente bonita que nos alcanza a ver en las tribunas. De verdad, muchísimas gracias. Con todo el apoyo a Rancho Barriga. De verdad, de parte, el señor Ariel Barriga. Feliz año 2019. Recuerden que estamos seleccionando los toros que se llevarán a la Unión Americana. Así es que, mis amigos, se aceptan comentarios en la página oficial de Rancho Barriga. Porque viene la primera gira por la Unión Americana 2019. Véngase, jinete. Véngase, miren, ponle el chalequito, mija. ¿Qué acomeditos son los jinetes? Últimamente estos de Rigo andan bien acomedidos. Están viajando allá por Guerrero, Oaxaca, Estado de Hidalgo, Ciudad de México. Están poniendo muy en acto, de verdad, su Estado de Michoacán, señoras y señores. Señorita, si usted fuera cliente, ¿cómo le gustaría llamar? La guayaba. Salud. Ahora, pues, muchachos, se viene la guayaba. Lista y preparada. Sí, señor. Muchachos, de la... Esta sí sabe bailar. Esta sí sabe bailar. Luego, 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 se ve. Señorita, regálanos un paso. Muchachos de la banda, boca de música que va bailar la muchacha. ¡Ajá, arránquese! ¡Ajá! no 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 Y se viene de pimponas, se contaba guayaba sin sellada, es la guayaba de Michoacán. El loro se pimpó de barco arriba, y asentiendo los luchos, se activa el cajón de los luchos, el cajón de los lindos, el cajón de las vidas sin sellada. Torra de control, torra de control, perla de control, perla de soca de esperanza, es la guayaba sin sellada, se llama pimpona, se llama pimpón, pimpona, hija mi caneta, no la mano, acaricia de los pelos, Diosito, Diosito, Diosito. Alguien que quiera... Aguas, aguas, aguas. Vente, mija. Vente. Paramédicos, paramédicos, sí, chequen al pimpón, por favor, chequen al pimpón. Ah, usted, señor Víctor Calabino. Vénganse, vénganse muchachas, las cuatro participantes, porque ya se nos está yendo la luz y vamos a usar los últimos dos toros. Vénganse muchachas, vénganse las de los ojos bonitos, vénganse. Vénganse muchachas.